Lisboa No volverás, Lisboa antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos araos, y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. No volverás, Lisboa antigua y señorial, a ser morada feudal, a tu esplendor real. Las fiestas y los lucidos araos, y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. El velo de la nostalgia, cubre tu rostro de linda princesa. Las fiestas y los lucidos araos, y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los lucidos araos, y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Las fiestas y los pregones al amanecer, ya nunca volverán. Amor, palimín, caldo, verde, veneno, a fumar a la texada Quatro paredes calhadas, cheias de gris Castelo, gozo, oradas, rosas, no jardín, São José da Tua O leite é uma canção, a Tua paredes calhadas, cheias de gris Castelo, gozo, oradas, 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 cheias de gris ¡Gracias!